¡Suscríbete! 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 No hay nada, no te estoy confundido, recorres el andén Apenas la cloaca, eres uno de los hechos humanos Vienen a por ti, preparado de chacar El infierno El infierno El infierno ¡DES ALTÓL! Hoy en mis pisadas se están acercando Nadie va a irritarte, este es atrapado ¿Quién es el culpable? ¿Quién está condenado? ¿Quién va a arrancar? ¿A quién ha ganado? El infierno El infierno El infierno ¡DES ALTÓL! Y vuestra cuello, sólo hay despreciado Cuando cambia todo, de la risa al asco Y las palabras, pillas a hacer daño Señala tu espalda, para juzgar su miedo ¡DES ALTÓL! 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 os donéis y las callas ante el camino depresión, depresión, depresión del temblor depresión, depresión, depresión depresión, depresión depresión, depresión 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 ¡Glorio! ¿Qué debes hacer? ¡Luchas por sobrevivir! ¡Fue una guitarra de regalión! ¡¿Recuerda lo que fue?! ¡Vente años que más de mil han encerrado nuestro pasado! ¡Vente años a la deriva que hay en cuantos en ti absoluto! ¡Va a salón al urano! 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 ¡Va Oído tantas veces, beber esa botella, matar la cobardía y caliente el corazón Si hubieras perdido, tomó lo que yo he perdido, distancias, desconfianos, quita el sueño a lo mejor Si te quedé muerto, si te quedé el tiempo, si te quedé el tiempo, si te quedé equivocado He visto esto, al menos de su mágica de luz, no hay nada, Dios, que te puedas enseñar No debes ganar es mi rabio, no, distrisa este voto, estoy bien conmigo mismo Me he aburrido, tus gestos, me he muerto, si te quedé el tiempo, si te quedé el tiempo, si te quedé el tiempo, si te quedé el mismo te quedé el tiempo ¡Piense me muerto, piense don tiempo, piense don tiempo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!